Bueno, el otro día nos vino a clase un cliente con un perrito pequeño, un caniche, que ladraba muchísimo a todo lo que se movía, porque vivían en centro urbano y este perro tiene tres años. Y estira la correa, ladra todo lo que se mueve, ladra coches, ladra personas, ladra a perros, como si no hubiera un mañana. Entonces esta persona me vino a consultar a ver qué podíamos hacer para poder decirle al perro que dejara de hacer eso que le estaba molestando tanto. Entonces aquí lo que quiero transmitir es que además de lo que se puede hacer, lógicamente, para intentar que ese perro deje de hacer esa parte conductual que realmente es agradable para todos, estar al lado de alguien que está como loco comunicando una incomodidad de tal manera, ¿qué es lo que está haciendo su perro? Cuando los perros ladran y cuando lo hacen nada más compulsivamente, la mayoría de las veces se debe a un factor de ansiedad y de miedo. Entonces, este vídeo es para contarte que los perros sí tienen emociones, aunque no os dais cuenta, porque no os lo ha contado nadie todavía. Entonces mi función, yo creo que mi visión de vida llega ya al punto de entender que pasa por explicaros que los perros, los animales en general, todos los animales tienen emociones. Aquí vamos a hablar de perros nada más, pero todos los animales hacen cosas en función de las emociones que tienen y de cómo las gestionan. Entonces, hablando de perros, perros que ladran compulsivamente, perros que intentan marcar a perros o a otras personas, o persiguen coches para morder las ruedas, todo esto, suelen ser conductas derivadas del miedo para intentar alejar ese estímulo, ese problema que representa cualquiera de estos estímulos que hemos enumerado, entre otros. Pero, claro, no se entiende esto, normalmente al revés, sobre todo cuando son perros pequeños, que son como muy bravucones, que se lanzan hacia adelante. Dicen, claro, los clientes me dicen, ¿cómo va a ser que tiene miedo si nada más salir por la calle, de la puerta del portal a la calle, lo que hace es que se lanza al mundo ladrando a todo lo que hay alrededor, haya o no haya nadie delante, y se pone a ladrar como si fuera un desafío hacia los demás. Vale, pues lo que está haciendo el pobre tío únicamente es decirle al mundo, por favor, ni se os ocurra acercaros a mí porque estoy muerto de miedo. Y una de las maneras de cualquier animal, incluido los humanos, de intentar alejar un peligro es que es, pues, hacernos grandes, ¿vale? Tengo dos opciones, o cojo, en función del carácter que tenga, puedo elegir el método de solución de problemas, que es, me voy, salgo corriendo en estampida, pero si voy atado de la correa no tengo esa opción, por lo tanto, como no me puedo marchar, solamente me puedo quedar con la opción de enfréntate. Entonces, si yo me tengo que enfrentar a algo que me está asustando, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, creciéndome, poniendo una postura de poder, ¿vale? Yendo hacia adelante, mi postura corporal ha de ser desafiante. Y mi voz tiene que decirle a todo el mundo, oye, estoy aquí, si te acercas te voy a morder. O sea, fijaos, sí es importantísimo entender las emociones de los perros, porque si no entendemos esto, lo que hacemos es que perdemos la paciencia y empezamos a tirarles de la correa y a reñirlos, que no entienden una palabra de lo que les estáis diciendo. Por otro lado, que eso sería otro vídeo, el tema de la comunicación, de cómo te comunicas para que tu perro te entienda, daría para otro vídeo, ¿vale? Entonces, de momento solamente me voy a centrar en el tema del miedo, para acercaros las emociones a los perros, ¿vale? Necesito que veáis bajo otro punto de vista con quién estáis viviendo y qué les pasa en las emociones, qué les pasa por la cabeza a los perros cuando hacen cosas que os desagradan en extremo, ¿vale? Como en este caso, pues ladrar o morder a otros perros, o a personas, o a coches, todo esto. Vale, el tema de las emociones es un factor muy, muy importante que se tendría que aprender a gestionar y, bueno, cuando hacemos adiestramiento, lógicamente, se reconducen conductas, pero en mi caso, nosotros siempre trabajamos explicando cómo podemos ayudar a tu perro a gestionar sus emociones para estar en calma. Utilizamos las terapias naturales, aparte de otras cosas, ¿vale? Como la aromaterapia o las flores de vac, para que los perros estén, pues, más tranquilos y luego, aparte, pues, cómo podemos reconducir en el entorno en el que ocurra ese problema, con técnicas de adiestramiento también, lógicamente, para ver qué tenemos que hacer. Pero haceros el enfoque, súper importante, de que si no entendemos qué origina el problema, por mucho adiestramiento que hagas, no lo vas a arreglar, es importantísimo para mí. Y es en lo que me voy a enfocar en los próximos vídeos para poder hablaros, no solo de adiestramiento, sino también de las emociones de vuestro perro. Para ello hemos creado, aparte de todo, aparte de las clases presenciales que tenemos en la Nella de Valles, provincia de Barcelona, tenéis también cursos online específicos que trabajan sobre la comunicación, cómo me comunico con mi perro para que me entienda, cómo entiendo su idioma también, para poder tener una comunicación bidireccional y, sobre todo, cómo puedo aprender a guiar a mi perro a través de las emociones bien gestionadas para que pueda conseguir tener un perro calmado, educado y que pueda ir con él a cualquier parte. Así que, bueno, lo tenéis todo y toda la información, tenéis más información y muchos vídeos, tanto en nuestro canal de YouTube de Chamarra Educación Canina, como en nuestra página web chamarraeducacioncanina.com, en el cual vais a ver más sobre nuestro trabajo. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!